Todo el proceso que se lleva a cabo en la negociación y aprobación presupuestaria del Fondo Especial para la Educación Superior, así como los resultados que se obtienen de toda la inversión económica que el país hace en la educación superior pública, usted lo puede conocer en detalle y de forma didáctica en el nuevo sitio web que la Oficina de Divulgación e Información de la UCR construyó con el objetivo de que todos estemos informados, además de generar la mayor transparencia posible entre la sociedad en torno al tema del FES. Nos dimos a la tarea de hacer un sitio que fuera didáctico pero también que fuera ameno y con lenguaje muy comprensible para todo público porque la negociación del presupuesto de las universidades públicas repercute no solo en el beneficio de los estudiantes que están en las universidades, en los funcionarios y en la investigación y la acción social que realizan estas instituciones, sino también en el desarrollo del país. Este sitio web contiene en su página de inicio cuatro secciones, Aportes a la Sociedad, Noticias, Archivos Multimedia y Actualidad. También con solo usted recorrer el sitio podrá conocer cuál es precisamente el recorrido que hace el FES para ser aprobado. Toda la información en un solo lugar. Con la idea de que la gente sepa que nosotros no solo graduamos estudiantes, miles de estudiantes todos los años, que se convierten en profesionales que vienen a dar un aporte al país, sino también todo el aporte que se da en investigación para el desarrollo de las empresas públicas, de las empresas privadas, de los pequeños y grandes productores y comerciantes, de la agricultura, de la industria, de la internacionalización que tiene la universidad. Usted puede ingresar a este sitio en www.ucr.ac.cr. slash presupuesto guión universitario slash www.ucr.ac.org